El cuerpo de bombero en estas últimas 24 horas pues hemos atendido algunas emergencias dentro de las cuales mencionarles el día de ayer pues se realizó lo que fue un servicio de ambulancia traslado de pacientes por enfermedad común aquí en proyecto Ciudad Mujer donde se evaluó una persona al sexo femenino de 44 años de edad ella presentaba algunos malestares por lo cual pues fue necesario el traslado hacia un centro asistencial específicamente al Hospital General del Sur en horas de la noche recibimos reporte de Ciudadanos de un incendio eléctrico que se que se estaba generando aquí en el barrio Los Fuertes donde fue necesario el traslado de una unidad contra incendio al llegar al lugar pues se realizó la inspección y se verificó pues que en un poste al tendido eléctrico unos cables de fibra óptica habían tomado fuego pero este ya había sido controlado por por sí mismo más sin embargo al lugar pues se hizo presente personal de la ENED quienes realizaron la inspección también y verificaron que no hubiera ningún riesgo por lo que dicha emergencia pues quedó a cargo de estos empleados de la ENED hoy en horas de la mañana hemos atendido reporte del sistema nacional de emergencias 911 de un accidente tipo colisión que se registró aquí en la carretera hacia el municipio de Marcovia entre una motocicleta y un vehículo tipo camioneta donde al llegar al lugar pues el paramédico eval una persona del sexo masculino de 22 años de edad él presentaba un golpe en su cadera por lo que se realizó el traslado hacia la sala de emergencia del hospital general del sur en lo que atendimos en estas últimas 24 horas duró ya comienzan los vientos que obviamente son propicios para que se desaten también los incendios sobre todo en el sur de honduras producto de los vientos se podrían ya estarse reportando algunos incendios acuérdese eligencia que el periodo de invierno finaliza hasta el 30 de noviembre la secretaría de gestión de riesgo todavía no ha concluido este este invierno por lo tanto estamos a la expectativa verdad de que se pueda dar tal vez en nuestra ciudad nuestra localidad sentimos algunos vientos verdad ya como decimos de de verano ya pero acuérdese también que el pasto está todavía fresco verde todavía entonces hasta el momento nosotros como institución no se nos ha reportado lo que son los famosos incendios en zacatera que es lo que más se da en esta temporada de verano pero esperemos que finalice el invierno o estemos a la expectativa de alguna situación que pueda emitir la secretaría de gestión de riesgo donde ellos han puntualizado que el invierno finaliza pues hasta el 30 de noviembre no 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 Gracias por ver el video